La vida es una sola Por eso yo quiero que una vez, una vez que venga la muerte Tal vez de esa manera se acabe mi amarga vida Esta vida que pasó, ya no es vida para mí Todas esas amarguras, todas las pretensiones Tal vez de esa manera todo en la vida se acabará Para que te habré querido, todo, todo recordaré Tal vez de esa manera todo en la vida se acabará Para que te habré querido, todo, todo recordaré Tal vez de esa manera todo en la vida se acabará Para que te habré querido, todo, todo recordaré Tal vez de esa manera todo en la vida se acabará Para que te habré querido, todo, todo recordaré Tal vez de esa manera todo en la vida se acabará Esta manera todo en la vida se acabará Gracias.